Mi compadre Elia que me pide una canción Que lo complace, vamos a complacerlo Aquí para todos hay, ¿qué dice? Oye JP Hermano del alma Salúdame a Kimi Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Mi primera cana Noticia de mi vejez Yo sé que rapa el santo cuando me vea Lleno de juventud, le dice a la mamá Ay ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Ahí se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Que yo te estoy queriendo hija Que dice, yo, 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 yo Que dicen, yo, yo, yo Y repito, ¿dónde está la gente que le gusta el vallenato? Que me levante la mano el que le gusta el vallenato Que me levante la mano el que le gusta el vallenato Lo mejor de mi vida sentimental Hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Y repito, la vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Por dame tanta cosa bonita Por ejemplo, me diste una mujer Que ha sido como la madre mía de Luis Ángel El santo Rafael de Diomedes Y el gran Martín Elías Por ejemplo, me diste una mujer Que ha sido como la mamá mía de Luis Ángel El santo Rafael de Diomedes Y era Martín Elías Siempre te recordamos Siempre te recordamos, hermano mío Con el mismo cariño, con el mismo amor de siempre Siempre te recordamos, Martín De Luis Ángel De Luis Ángel De santo Rafael de Diomedes Era Martín Elías De Luis Ángel De santo Rafael de Diomedes Era Martín Elías Fuente Un hombre llegó de mamá Pero yo no la conozco Un hombre llegó de mamá Pero yo no la conozco Usa calzoncillo largo Tiene pantalones cortos Usa calzoncillo largo Ahí tiene pantalones cortos Y no lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Y calzoncillo largo Pantalones cortos Calzoncillo largo Pantalones cortos mamá Tócale arena Arriba, arriba To, 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 to Arriba, 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 arriba Ay, mi mamá me dijo a mí Que no me metiera en lío, atención Porque si mataba el hombre La dejaba sin marido Porque si mataba el hombre La dejaba sin marido Te lo conozco Te lo conozco Te lo conozco Te lo conozco Y calzoncillo largo ¡Cualzoncillo largo! ¡Cualzoncillo largo! El pantalones cortos Ahí tiene pantalones cortos ¡Muchas gracias!